Pierna Cali Gracias a Dios que estás aquí después de tanto tiempo Con el mismo amor de siempre te vengo a saludar Ni el tiempo ni la distancia han sido suficientes Para que mi corazón te logre olvidar Al verte llegar sentí una gran alegría Me entraron los recuerdos, me puse a llorar No hay nadie ni nada que me haga olvidarte Este amor que siento por ti es más fuerte que el mar Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote para que le entregues tu amor Su ilusión es adorarte Demasiada distancia está mi corazón Al verte llegar sentí una gran alegría No hay nadie ni nada que me haga olvidarte Este amor que siento por ti es más fuerte que el mar Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote para que le entregues tu amor Su ilusión es amarte Más allá de la distancia está mi corazón Más allá de la distancia está mi corazón Está esperándote para que le entregues tu amor Su ilusión es adorarte Eh, 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 eh